Buenos días, tardes, noches, este es Nassim Atroska y entramos con la segunda parte de nuestro, bueno la tercera ya, de nuestro gameplay de civilización, aquí jugando como México, o nuestro líder Benito Juárez. Tenemos aquí pues que nuestros guerreros acaban de ganarles a unos bárbaros, como lo hablamos en el episodio pasado, y parece que Badajara puede pegarle a estos bárbaros. Como les iba diciendo, espero poder admiñarme de toda esta parte de bosque, y... Ok, a ver que más... Bien, una vez que termine de operar Temis, vamos a agarrar la gran librería. Vamos a intentar agarrar la gran librería. Por... No, espérate. Si, después de la gran librería, vamos a agarrar... Las pirámides. Si. Y vemos que Viena ya tiene su segundo poblador. Y Guadalajara, sus fronteras está casi... No, eh, no muy mal, no muy bien. Y... Ok... A ver... Lo estamos haciendo aquí... Ajá... Como siempre, recomiendo ver el video en patea completa para que pues puedan apreciarlo tal y como yo lo veo. Ah... Ahorita estoy viendo nada más cuánto vamos a tardar unos 14 turnos. Y Guadalajara ha crecido... Señoras y señores... Guadalajara ha crecido con su segundo poblador. Su segundo... Perdón, por la... De población. Y Guadalajara quiere... Cotton. Quiere... Al... 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 Algodón. Siempre. Aquí en mi ciudad donde vivo. Hacemos al... Algodón. Es un producto bruto que hacemos aquí. Y... No me acuerdo el nombre. Y... Ya casi vamos a poder fundar... En el... Es un 600 para la próxima región. Ah... ¿Por qué somos consulados? Quiero ser presidente... Consul Benito Fares de México. Dos mil cuatrocientos cincuenta antes de Cristo. Siguiente turno. Oh... Ya casi terminamos. Ya casi, ya casi, casi. Y... El templo de la artima... Déjenme les explico que hace... Diez por seiscientos cincuenta. Ok. Eh... Te 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 te... Calendario... Cómo se... Eh... Calendario... Sí... Por lo que tengo... Esto... Quiero terminar así en cuanto agarre pirámides. Eh... A ver... Y Stoneworks... Pero no tengo... Stone... Bueno, sí tengo algo en Marble ahí. Aunque es un poquito difícil porque... Estoy construyendo la... Maravilla de... La... Piedra y Wonders... Perdón... Piedra... Piedra... Oh... De Piedra y Wonders... En... La ciudad de Guadalajara... Y... Hay un poquito de piedra ahí... Creo... Wow... ¿Quién está atacando Salzburg? A ver... Pues... Espérate tantito... Espérate tantito... Eh... Salzburg... Y... Y... Nada... Pues no veo a nadie atacar a Salzburg... Pues... A lo mejor fue algún bárbaro... Que ya mataron... Pero no nadie... Ah... Hasta lo vamos a... Hacer que espere ahí... Vale... Sé que Wadalajara también se está expandiendo ya un poquito más... Sus fronteras... Y podemos ver a sus... Guerreros Hiroquíes... Ah... Explorando mi territorio... A lo que está a punto de ser mi territorio... Están en mis fronteras... Mientras no se rompa la guerra con nadie... Esto está bien... Y... Casi... Vamos a ir por el quinto... Poblador... Perdón... Eh... Si... De población en especial de México... Si... Y un turno más... Ah... El de este... Ojalá seamos los primeros en... Conseguir todas estas maravillas... A mi sitio... Si... Y... Cultura... Tradición... Si... Porque... Quiero... 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 A resolver las maravillas... No sé... La gran librería... O las pirámides... Eh... La gran librería... Si... Porque tengo que... Tengo que continuar... Estando al frente... De la... Cosa de esta investigación... Siendo México... A ver... Disculpenme... Gracias... Por hacer un saludo... Y... Ok... Si... Si... Después... Este fue... Pirámides... Ok... Sigue el turno... Ok... T-t-t-t-t-t-t... T-t-t-t... T-t-t-t-t... Ahora enseñamos a numerar nuestros días, para que podamos aplicar nuestros corazones a la sabiduría. Pero les digo, Persepolis lo vi en 4, y me preocupa porque diría que está construyendo un Settler, porque cuando la ciudad de la computadora no está creciendo, es porque normalmente está haciendo, decimos, quiero ver cuáles son sus políticas, y nadie tiene las mismas que yo, nadie tiene Tradición 2. Y pues aquí como estamos viendo, seguimos dándole. ¿Serías interesado en un acuerdo de negocio con la Inglaterra? Sí, podrías saber muchas. Wow, hasta acá. Viste. Ok, ahora que sabemos dónde está Londres. Wow. Ok, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, no descubrir eso. ¿Y qué es por eso? Ah, en realidad no, no sirve mucho ahorita establecer relaciones con los celtas. ¿Por qué no tienen...? Oh, están sus guerreros. Miren esos modelos. Parecen como bárbaros, pero con la... Con máscara de... con la del vato ese del polo. En realidad, ese más me gustó mucho porque... Se siente como que son diferentes, de verdad, las unidades diferentes de cada civilización. Está suave. Está suave de donde creo que me gustó mucho. Eh, siguiente. Cuento. Cinco. Ok. Hacemos de terminar la rueda. ¿Ya podemos comprar el celtador? No. Unos cuantos turnos nada más para comprar nuestro siguiente celtador. Y creo que lo quiero poner ahí donde está. Wisdom y Virtue son como las dos ruedas de un cartón. Lo voy a poner y... Vamos a investigar... A ver... Guilds para ir directamente por la hacienda. ¿Quién me va a ayudar a recorrer la predicción? Faye. Pues ese principio. Pero al principio eso no me va a dar cultura. Dos. Si mal no recuerdo, me va a dar dos de cultura por cada hacienda que tenga un lado de la ciudad. Y... Pues sí. No manches. Neta. Ataquen los soldados, ataquen. Pero nada. Warlords. Me pregunto si Persia no me ataca porque estoy más adelante que él en tecnología. O porque simplemente no ha hecho suficiente seguridad. ¿Qué? 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 ¿Qué si bien andamos? De todos modos creo que tienen ventaja en Rhodes. Parece que los celtos me vienen a ayudar. No. No me van a ayudar. No me van a ayudar. Eyy ese. Vamos ese. Siii. Noten que... Todo esto es mientras los... Muchos otros morros se están viendo mis tierras. Pronto van a hacer días. Bueno. Ahorita ya casi vamos a llegar al final del episodio. Y como decían, creo que no quiero construir los jardines... Los jardines flotantes porque se me va la populación para arriba, más de lo que ya tengo, no voy a poder encontrar la felicidad. Bueno, muchas gracias por escuchar, buenos días, tardes, noches, soy Don Asim Atrozca y adiós.